En mi trabajo hay una combinación de realidad y fantasía que muestra la ambivalencia de ambas realidades, la mitológica y la real. Utilizo dos tonos de alto contraste para representar esta dualidad. En cuanto a las circunstancias sociales y fuentes culturales que nutren estos elementos, me inspiro en las cosas cotidianas y veo e interpreto el mundo a través del prisma de la mitología. Como artista cubano, mi trabajo refleja la rica herencia cultural de mi país. Todo esto se combina para crear un mundo visualmente impactante que invita a los espectadores a reflexionar sobre la realidad y lo mitológico en nuestras vidas. En mi trabajo, los animales son elementos claves que reflejan esta dualidad, actuando como mensajeros y transmitiendo metáforas que reflejan la complejidad de la existencia humana. Aplausos Aplausos